Música A momento estamos en el interior de un aparatito volador porque vuela muy alto. Para de bomber, estos son alienígenas, utilizan tecnología punta. Estas son cosas ya para llamar por teléfono. Podemos ver que es un momento muy delicado. Usan sistemas de radiodifusión, tal vez para lo que es la calefacción central. De aquí podemos ver una especie de centralita para comunicarse y pedir, a lo mejor en Burger King o en cualquier otro sitio, para poder ver comida casera. Bueno, aquí tenemos, este es otro aparato de convulsión analógica con versión digital. Y aquí, pero que vemos, aquí parece que hay un, lo que se quiere ser un, 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 subterfugiador de, de, frecuencias, de música. Un radiocasete, en, 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 en... ¡Para! Parece que se abre. Parece que se abre. Esto es un momento, esto es algo, algo, hay algo dentro, hay algo dentro. Por favor, por favor, no nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos. Esto... Si salga, si. Aparece que hay, que tiene, puede decir, una cinta, que pone aquí... ¡Los, los payos negros! ¡Los payos negros! Este es un momento, sin lugar a dudas. Hay que salir de la nave. Hay que salir de la nave. ¿Por donde se sale? ¿Por donde? Si, si. Este aparateco es un aparato y celular. No, 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 no. Esto tiene que ser un otejo, otejo, es un grado para las familias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.